hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie strinar para hoy les traigo una nueva obra que denominaremos nudo celta para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 26 x 32 centímetros la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y le hemos colocado usando nuestra niveladora de clavos 98 de 3 cuartos de pulgada ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra te recuerdo que están disponibles para la venta además de todos los diseños o bocetos envíos a cualquier parte del mundo gracias si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado nunca olvides compartir gracias vamos a comenzar amarrando el hilo de color amarillo en el primer clavo de esta fila y vamos a ir bordeando de la siguiente manera después de haber realizado ese procedimiento vamos a continuar con el resto de los clavos de la misma manera construyendo siempre líneas paralelas a través de todas las que hemos construido las clavos de la mitad del día están en gracias para vernos y la misma manera construyendo siempre en la misma forma construyendo vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 De esta forma, vemos cómo ha quedado nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.